No te gustan los horarios para vivir y si se trata de dormir es lo que elegís Bañar todo el día es tu decisión, sos un genio, sos un mago de la ilusión Pero viejo porque siempre te agrandas Tus historias cierran siempre, te acomodas, te sale a hablar, habla y hablar Cuántos días, cuántas noches, cuánto que hacer, cuánta gente tiene asuntos que resolver Tanto mal alrededor y una solución, hay momentos que bailar se pinta mejor Pero viejo porque siempre te agrandas Tus historias cierran siempre, te acomodas, te sale a hablar, hay que actuar El teléfono no para de sonar una vez más Cada noche es una nueva oportunidad para salvar Y digo, todo el mundo gira alrededor del sol, pero vos estás en la luna Todo el mundo gira alrededor del sol, pero vos estás en la luna Cuántos días, cuántas horas, cuánto que hacer, cuánta gente tiene asuntos que resolver Tanto mal alrededor y una solución, hay momentos que bailar se pinta mejor Pero viejo porque siempre te agrandas Tus historias cierran siempre, te acomodas, te sale a hablar, hay que actuar El teléfono no para de sonar una vez más Cada noche es una nueva oportunidad para salvar Y digo, todo el mundo gira alrededor del sol, pero vos estás en la luna Todo el mundo gira alrededor del sol, pero vos estás en la luna Todo el mundo gira alrededor del sol, pero vos estás en la luna Y en la misma luna que también gira sobre vos El teléfono no para de sonar una vez más Cada noche es una nueva oportunidad para salvar Y digo, todo el mundo gira alrededor del sol, pero vos estás en la luna Todo el mundo gira alrededor del sol, pero vos estás en la luna Y en la misma luna que también gira sobre vos Y en la misma luna que también gira sobre vos